bueno mi gente saludos saludos a bancario y saludos alber borrero porque no sé que este gallo el gavilán los aroquiles señor pagán hoy el pedraza trabaja yo de oro con vélez saludos aquí tenemos el gabi ya botando el jabito está muda de pluma pero ya tenemos una de las gallinas hecha de ahí está mi gente trabaja de rebelde